Amigos oaxaqueños y amigas oaxaqueñas, estos días han sido muy difíciles. Sé que llevamos varias semanas encerrados en casa y quienes han salido a trabajar han tenido que adoptar un nuevo estilo de vida. Por eso, hablando como padre, como esposo, como amigo y como ser humano, quiero agradecer a quienes con su esfuerzo han apoyado para que todo esto pase rápido y de la mejor manera, aunque por esto hayan tenido que cerrar sus negocios y afectar su economía. A todo el personal sanitario y a cada uno de ustedes que están apoyando para cuidar a nuestros enfermos y enfermas, muchísimas gracias por entregar su corazón y permanecer con valentía al frente, luchando contra este virus COVID-19. Gracias a ti, a tu familia y a tus amigos, a tus vecinos, por todo este sacrificio que están haciendo. Sin embargo, todavía queda mucho por recuerdo. Viene el momento más difícil de la pandemia, más contagios y con esto, lamentablemente, más muertes. Hoy, por ejemplo, terminamos con 202 casos positivos y lamentablemente 31 defunciones. Esto significa que ya estamos en el 15%, es decir, que de cada 10 oaxaqueños, más o menos, 2 lamentablemente pierden la vida. Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Como ciudadano, estoy con ustedes. Y como gobernador, tengo la responsabilidad de velar por su salud y bienestar. Por lo tanto, seguiré tomando acciones para reducir la movilidad y solo quienes tengan que ir a trabajar pueden hacerlo sin temor a contagiarse. Sé que muchas y muchos no estarán de acuerdo. Pero hemos observado que hay quienes siguen saliendo a la calle o están abriendo sus negocios sin tomar las medidas necesarias. Les repito, lo más fuerte de esta pandemia está por llegar. Por eso, el uso de cubrebocas es obligatorio en cualquier espacio público. Y se sancionará a quien no lo usa. Porque no es justo que mientras algunos estén dando todo de su parte, sacrificando sus ingresos, otros sigan paseándose con la idea de que el virus no existe o de que a ellos no les va a tocar. El virus existe y puede consumir la vida de una persona en pocos días. Por eso, te pido, quédate en casa. Afortunadamente, nuestros hospitales no están saturados. Y estamos equipándolos con ventiladores y lo necesario para atender a pacientes graves. Pero no es suficiente. Si no ponemos de nuestra parte pronto, todo esto nos va a rebasar. Y no tendremos manera de atender a quienes lo requieran. Hemos tenido la oportunidad de aprender de la experiencia y los retos que han enfrentado en otros países, como China, España, Italia. Y no queremos que México pase por lo mismo. Por supuesto, Oaxaca nunca. No se dejen engañar por noticias falsas. Esto es real. Desafortunadamente, es nuestro día a día. Es importante mantenernos informados a través de los medios y canales oficiales. Tampoco queremos seguir sumando a las estadísticas. Si no respetamos las medidas de confinamiento y sana distancia en Oaxaca, no podremos celebrar, por ejemplo, la Guelaguetza, lo que significaría un golpe muy fuerte a la economía del Estado y afectaría aún más los empleos e ingresos. Y eso es algo que nos dañaría a todos y todas, por igualdad. Desde el empleado o pequeño comerciante hasta el más grande empresario y, por supuesto, nuestro orgullo como Oaxaca. Como gobierno, estamos con ustedes. Trabajando todos los días para salir adelante. Para que haya alimentos y medicinas. Pero este es un esfuerzo de toda la sociedad. No es labor de una sola parte. Tenemos que unirnos para salir adelante. Es momento de demostrar quiénes somos. De tomar coraje y valor para enfrentar este nuevo reto. Estamos juntos en esto. Y solamente juntos saldremos adelante.